Olimpia con el golazo de Josías Cardoso, pasa a ganarle a Fernando de la Mora 1 a 0 Era firme la determinación del brasileño de patear al arco, porque lo tenía también Totalmente a disposición por la izquierda, ahí va González que estaba Ahí ya es un pelotazo de Víctor Uro para Josías Cardoso en cada arranque parece Olimpia va para un nuevo gol, escapó Josías, mano a mano para el arquero, está el gol Y Olimpia recochea, golazo El primero en levantar la pierna cuando va a mesa, se aprieta a mesa, metió en el centro de Josías Están pescando a este tipo de pelotas que pueden complicar así Hablando de complicarse, roba la pelota, Josías Cardoso está el gol ¡Gol! Perro 0 a 0, le está quedando la pelota al medio a Jara Largo envío para que corra Josías, Cardoso fuerte, el pase cubre, Cabrera juega para Fernández Atropella Josías, les queda y están los primeros goles, 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 goles Aquí el árbitro del partido sanciona un tiro libre a favor del 2 de mayo Juega rápido Emerson Matías, va Josías Cardoso Gutiérrez le anticipa Marino Duré Gutiérrez toca para Josías, remata, salva Rodas Josías Cardoso asegura con un tiro corto de Zurda para establecer el 1 a 0 en el partido Está la falta que sanciona de Vitor Paredes Emerson Matías agiliza, va Josías Cardoso Gutiérrez pelea con Marino Duré Y el arquero que no retorna rápido a pesar de... El que lleva la pelota, Gustavo Noguera Noguera que encara, se mete, mete un centro, se equivoca Llamas gana, Josías escapa del arquero Así define Josías Cardoso al minuto de juego El primer ataque del partido Y el 2 de mayo pasaba al frente con esta definición de Josías Cardoso La jugada de Noguera Llamas, la baja de pecho, casi un pase para Josías Que estuvo atento El nudo al arquero Y termina definiendo eso Tacuarí, tiempo de descuento Frente a Olimpia, un penal también en tiempo de descuento En la primera etapa el Pedro Juan casi resolvió el pleito Ahora subió totalmente Aquí se acercaba el 2 de mayo Con esta media vuelta de Josías Cardoso A los 13 del segundo tiempo Empezaba la remontada del equipo norteño Gana arriba de Josías, pura potencia Y la media vuelta También se mueve Josías Cardoso Vida Acuña Al centro arriba contra el área Un remate Gol Sacaba al córner Y aquí tras un córner Rechaza López y se le da a Cano Cano adelanta para Josías Cardoso El que la viene pidiendo Emerson Matías por el medio Josías se encara Se mete al área Él resume Él define Potencia el remate para Lino Macero A los 5 minutos luego de aquella llegada de Petirosi La respuesta no pudo ser mejor para el 2 de mayo Toda la potencia de Josías Cardoso Varios metros con la pelota Cerca del pie Gol Para mi casa Es Danilo moviéndose en la mitad Terárico No pueden pasar Es que era el caballero Bayosías Gol Y yo no es el pase profundo Marca Ismael Martínez Sierra Martínez Gol De Josías Gol ¡Gracias por ver el video! From Jamaica to the world It's just love It's just love It's all love From I and I to everyone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!